Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, eras la niña de tu divinito, mi corazón Y dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy uno más de su colección Maldito el día en que rompiste mi corazón A bailar se ha dicho El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Hey, 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 hey Lasallas, ritmo, sabroso, morena Queda, queda, queda Lasallas, ritmo, sabroso, morena Queda, queda, queda Como el amor que es sincero morena Queda, queda, queda Con el amor que es sincero, morena Queda, queda, queda No puedo negra vivir sin mí No puedo negra vivir sin mí Con la sal ya te conocí Con la sal ya te conocí Tu piel es fuego negra y mi piel Tu piel es fuego negra y mi piel Y arme en mi cuerpo como papel Y arme en mi cuerpo como papel No pasa el ritmo sabroso que quema Como el sol en el desierto, morena El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Quema, 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 quema Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.